...y geografía. Eso es entonces el leitmotiv del IPGH. Después vamos a la área financiera, lo cual le da el soporte conjuntamente con el área administrativa a esa área científica. Y esa área financiera es la que nosotros tenemos el desafío en este Consejo Directivo de llegar a un buen término para el futuro del IPGH. Estamos en un Consejo Directivo que constituye un Consejo Directivo que yo le denominaría bisagra, porque se tienen que tomar decisiones fundamentales, reitero, para el futuro del IPGH y por el bien del área científica, razón de ser de este instituto. La siguiente, por favor. Comenzamos entonces. La siguiente. Aquí, en este esquema, muy simple, pero que identifica todas las áreas que constituyen el área científica. Por un lado tenemos el programa de asistencia técnica, que todos conocen ustedes como PAD. El IPGH anualmente brinda un apoyo de aproximadamente 200.000 dólares que van directamente hacia proyectos científicos que se presentan en las cuatro comisiones. ¿Por qué queremos entonces lograr un incremento de cuotas? Porque esos incrementos van a ir directamente a ese programa de asistencia técnica. Ese programa de asistencia técnica tiene una vinculación con el Plan de Acción Conjunto, que todos ustedes conocen, y no quiero entrar en mayor énfasis. Pero el Plan de Acción Conjunto es aquel plan que vincula a CIRGAS, al IPGH, al programa Geosur y a IUN-GGM. Después vamos a adentrarnos en cada una de ellas, vamos a hablar específicamente de Geosur, algo de CIRGAS, y fundamentalmente una de las actividades más relevantes que se realizó durante este año fueron los últimos dos talleres de cinco del mapa integrado de América del Sur. Uno realizado en Santiago de Chile y el otro recientemente terminado en Bolivia. Con esos cinco talleres, en el cual, mediante una metodología participativa, participaron técnicos de cada una de las instituciones, agencias cartográficas oficiales, trabajando conjuntamente durante una semana. Vamos a hablar un poquito más detenidamente de ese aspecto, y después vamos a tener el día jueves, durante la reunión Geosur, lecciones aprendidas de este tema. Después vamos a las publicaciones, evidentemente. Generamos el conocimiento, pero también tenemos que difundirlo. Por eso hablamos de un programa de difusión. El tema de publicaciones, como ustedes saben, el IPGH consta de seis publicaciones periódicas, o sea, seis revistas. Esas revistas estamos realizando un esfuerzo por ponerle al día, por incrementar su calidad a través de la indexación, y por mejorar su visibilidad a través de la utilización de nuevos programas, como es el OJS, o Operational Assistance. Para mejorar la calidad, tenemos que mejorar e incentivar la difusión a través de esas publicaciones. El otro tema son los premios. El IPGH tiene alrededor de 13 premios, y después vamos a ver qué premios se han entregado durante este año. Constituye este tema de los premios, y últimamente se han creado premios a mejor tesis de maestría y tesis de autorado, que incentiva fundamentalmente a las nuevas generaciones. Nosotros acá estamos construyendo para los que nos siguen. Eso es un tema fundamental. Y el otro elemento constitutivo es la comunicación. Tenemos que mejorar la comunicación. Hay gente que dice que hoy tenemos el celular, y que nos conectamos y cada vez estamos menos comunicados. Pero tenemos que usar la tecnología para incrementar esa comunicación, la cual es vital, particularmente con las secciones nacionales. Con referencia al programa de asistencia técnica, acá pueden ver, de 2014 al 2019, los proyectos que han sido financiados. En verde, los financiados, y en la parte de arriba, los que se han presentado. Y gracias a Dios hemos tenido, diríamos, un ascenso, para llegar al 2019, en el cual se presentaron 44 proyectos por un valor aproximado de 574 mil dólares. Lamentablemente, solamente vamos a poder financiar una parte de ellos. Por eso necesitamos fundamentalmente el incremento del punto de vista financiero. Después, los presidentes de las respectivas comisiones van a exponer cuáles fueron los proyectos asignados. Ahí tienen una breve sinopsis de los 44 proyectos. Ahí vemos que, por ejemplo, México, con 8 proyectos, Chile, con 7 proyectos, y Ecuador. Países Chile, Ecuador, México, Estados Unidos, son países que han realmente obtenido, gracias a su trabajo, proyectos de financiación para sus respectivos proyectos. Entonces, tenemos 44 proyectos que suman en total 574 mil dólares aproximadamente, pero de esos solamente se van a poder financiar algunos que después, posteriormente, los presidentes de comisión van a determinar. Siguiente, por favor. Mapa integrado de América. Este es un proyecto que se inició como antecedente con el mapa integrado de América Central. Después siguió por el mapa andino del norte y posteriormente se llegó al mapa integrado de América del Sur. ¿Qué es lo que quiero resaltar con este proyecto? Que es un proyecto en el cual está financiado por la CAF y cuenta con el apoyo del CNG de España que nos brinda su asesoramiento. Lo fundamental es, reitero, que con referencia al mapa integrado de América del Sur, se realizaron 5 talleres. El total de ese proyecto fue financiado, tuvo un costo de 276 mil dólares. Pero lo más relevante es que durante 5 semanas se reunieron técnicos con una metodología participativa. Y quiero resaltar, por ejemplo, el caso de Ecuador, que le digitalizó 27 cartas a escala 1, 250 mil al Paraguay. Eso fue para mí una... Eso sucedió en Chile. Cuando presentaron el mapa integrado cuando presentaron el mapa integrado de América del Sur, había un hueco. Ese hueco era Paraguay. En ese momento se levantó Ecuador y Ecuador le dijo, acá están las 27 cartas digitalizadas. Eso es un reconocimiento que quiero realmente... Va a haber una resolución al respecto. Pero lo más fundamental es que fue sin costo. Y cuando se juntan integrantes de técnicos de un país y de otro, el lindo verlo a trabajar. Tuve dos oportunidades de verlo. Y cómo uno le enseña al otro. Eso es realmente transferencia tecnológica. ¿Sí? Y eso no lo podemos perder. Reitero, no lo podemos perder. Lo tenemos que seguir incentivando para las futuras generaciones. En esos talleres, el promedio de área era de 30 años. Estamos generando, construyendo para el futuro. Siguiente, por favor. Acá solamente unas fotos. El cuarto taller realizado en Mías, en Santiago de Chile. El otro taller en Santa Cruz, Bolivia, que fue recientemente realizado. Seguimos, por favor. Bien. Estas fueron algunas de las sesiones en las cuales participamos. Tuvimos oportunidad de concurrir a Nueva York, donde se realizó una reunión de trabajo porque este plan, el plan de acción conjunto, lo tenemos hasta 2020. Y tenemos que seguir a ver cómo sigue este tema. Lo fundamental en este aspecto es evitar las duplicaciones. Cada institución tiene su rol. El IPGH con sus 90 años tiene su leitmotiv en la capacitación, en la generación de conocimiento. Tenemos que trabajar coordinadamente con el UCCM, que tiene su paraguas de las Naciones Unidas, pero también trabajar con CIRGAS, que tiene todo el marco de referencia para todas las Américas. Y trabajar conjuntamente en ese aspecto. Después, el IPGH, el Secretario General, debe brindar su informe a la Organización de Estados Americanos. Esa es una obligación. La reunión de socios cooperadores. Esto es un hecho importante. Fíjese que el Secretario General tiene que ejecutar el proyecto de presupuesto que se aprueba en la Asamblea o en el Consejo Directivo anterior, en el año anterior. Tenemos la... La pregunta fue, ¿cómo hacemos para difundir el conocimiento? ¿Cómo hacemos que sea más visible el IPGH? Y a alguien se le ocurrió vamos a hacer un seminario. Eso es una buena oportunidad. Pero no teníamos dinero. ¿Estás? Porque toda la vida cuesta. No hay cenas gratis. ¿Cómo alquilamos las sillas? ¿Cómo mostramos? ¿Cómo disfrutimos eso? Entonces fuimos a los socios cooperadores. Y fueron los socios cooperadores que impusieron su dinero y con eso hicimos dos días de jornada. Una dedicada a la parte directamente cultural, a la filosofía, a la parte de que opuelve o sea, y al otro día al de cambio climático. Pero lo importante no fue ahí, porque si teníamos 100 personas en el seminario está interesante. Pero lo importante hoy ¿qué es? Es que ese seminario esté en la web. Si ese seminario no está en la web, no está en un canal YouTube, realmente no existimos. Y no teníamos la capacidad como el IPGH. El IPGH son 11 personas que trabajan. No teníamos la capacidad para generar esos contenidos. Y tuvimos la suerte gracias a la doctora Galiana que conoce a uno de los hombres más ricos del mundo, Carlos Slim. y le propuso una idea. Entonces vino un canal y dijo nosotros le hacemos el video, se lo subimos a la web y ahí surgió el canal YouTube del IPGH. Entonces yo invito a las secciones nacionales que si tienen algo para subir, que utilicen esos canales para difundir cualquier webinario, cualquier actividad científica, técnica relacionada con esto, lo podemos subir e incrementar la visibilidad. ahí está el kit de la cosa hoy en día. Después la reunión de Cidras que se realizó en Aguas Calientes donde después posteriormente vamos a ahondar en ese tema. Programa de publicaciones. Recibimos un mandato de la Asamblea General, necesitamos una política editorial. Esa política editorial ya está hecha, la realizaron conjuntamente los grupos de editorial. ¿Cuál es el objetivo de esa política editorial? Establecer los grandes lineamientos generales para determinar todo lo que tiene que ver con la difusión o circulación de las publicaciones ordinarias. Hay una modificación al reglamento del artículo 30 que va a ser puesto a consideración después de votación para votación de ustedes que habla directamente con el mantenimiento de la libertad de expresión y que cada autor es responsable no del IPGH cada autor es responsable por lo que publica. Es decir que tenemos una política editorial y pusimos énfasis en un proyecto en particular. Ese proyecto en particular es transversal a todas las comisiones a las cuatro comisiones. Ese es incrementar la calidad y visibilidad de las revistas del IPGH. Que eso se va esos fondos van a ser destinados a la utilización a la adquisición de un programa o un software que nos permitirá incrementar la calidad y ser más rápida porque hoy no estamos actualizados no tenemos las revistas al día no tenemos revistas indexadas entonces si queremos incrementar la calidad si queremos que mejores autores produzcan o publiquen indudablemente necesitamos incrementar no solo la calidad sino también la visibilidad de las revistas. seguimos otro tema es hoy habló la vicepresidenta de la biblioteca José Toribio Medina la biblioteca José Toribio Medina está dividida en dos partes yo no lo sabía en mi interés de ánimo una parte está en México tiene 235 mil volúmenes la otra parte está en Santiago de Chile tenemos que concordar con ambas que ambas bibliotecas pero lo importante de esto no es que los libros estén en una biblioteca que para consultarlos haya que ir que es lo importante lo importante es que esos libros estén en la web y hay libros de 1600 hay libros de 1800 que tienen un valor histórico tremendo pero poca gente lo sabe poca gente lo conoce entonces gracias a un acuerdo que se realizó con la Escuela Nacional de Antropología se digitalizó el primer libro son unas 350 páginas y ese es el libro que ustedes tienen y si ustedes entran a la página lo pueden ver ¿cuál es el objetivo entonces? seguir avanzando por eso estamos en tratamientos con la Escuela Nacional de Antropología y la Biblioteca Nacional de Antropología para incrementar la visibilidad y para que todas nuestras publicaciones estén en la web seguimos esto ya lo había visto vamos a este punto publicaciones esto es una muestra en el 2016 tenemos 7 ediciones 46 publicadas en tiempo y ahí vamos subiendo pero no esto lo pongo en el 2018 para decir que genio este lo está logrando no, no porque esta es la vara que en el 2019 tenemos que ir subiendo ese es el objetivo ir incrementando día, año a año no se puede mejorar lo que no se puede medir ese es el objetivo que tenemos en este punto las redes sociales 2017 estábamos con un sitio web y con en Twitter 1250 seguidores hoy ya estamos en Facebook estamos en un canal YouTube y estamos en Instagram y tenemos aproximadamente 9500 seguidores esta es la vara que tenemos que sobrepasar para el año 2019 y estamos trabajando arduamente en ese punto reitero las redes sociales son hoy un poder algo que está instalado y si queremos incrementar la calidad la visibilidad del IPGH si queremos que el IPGH se sienta y haga sentir que es útil es acá donde no solamente tenemos que hacer sino también tenemos que parecer y también tenemos que demostrar y que se vea lo que hacemos la entrega de premios este es un elemento importante en el cual se incentiva se motiva la el conocimiento de las diferentes áreas siguiente por favor ahí ven las fotografías de los premios entregados este es el el concepto de lo que anteriormente les había hablado del seminario IPGH seguimos vamos ahora al área financiera acciones a corto plazo el IPGH o como secretaria como secretaria general tenemos que buscar fondos que vayan más allá del fondo regular para que ustedes tengan una idea en el año 1996 el presupuesto del IPGH era de 780 mil dólares retiro año 96 presupuesto 780 mil dólares hoy 2018 el presupuesto 586 mil 656 podemos tener brillantes ideas podemos querer hacer pero si no tenemos los fondos necesarios para ello difícilmente vamos a alcanzar los objetivos ¿sí? entonces no solamente hemos tratado de un esfuerzo en el cual calculando he puesto más del 70% del tiempo dedicado a dar cumplimiento al mandato de la asamblea general que expresa que teníamos que presentar una propuesta en forma concreta para incrementar las cuotas a partir del año 2020 eso es una oportunidad damas y caballeros que el IPGH no puede perder Estados Unidos por ley de congreso dice no podemos entregar a ningún organismo internacional más del 50% de su presupuesto hoy Estados Unidos le aporta al IPGH más del 55% del presupuesto entonces Estados Unidos dice nosotros no queremos rebajar la cuota porque el IPGH es importante para nosotros la pregunta que me hicieron en el Departamento de Estado es para los demás países el IPGH es importante y esa pregunta se la dejo a cada uno de ustedes entonces no solamente hemos esforzado en presentar las diferentes opciones también hemos tratado de reintegrar o reingresar a países que se han ido en el año 98 Canadá se fue del IPGH expresó en las cartas en los documentos que por problemas financieros ¿sí? realmente no sé cuál fue la causa que se fue Canadá pero lo que sí es importante es importante reitero es que Canadá reingrese y estamos haciendo esfuerzos con las autoridades con el apoyo de Estados Unidos con el apoyo de Cancillería de México para que Canadá vuelva al IPGH ¿es importante que Canadá reingrese? sí ¿es importante por su aporte? por supuesto que sí pero también es importante por el conocimiento que puede aportar Canadá a todo el resto de las Américas y lo más relevante es la búsqueda de nuevos proyectos porque es muy relativamente sencillo que nosotros nos presentemos a los proyectos del IPGH peleando por 8 mil dólares que es el promedio no hay que apuntar a la Premier League hablamos en términos futbolísticos hay que apuntar al Banco Interamericano de Desarrollo hay que apuntar al Banco Mundial es ahí donde están los grandes fondos pero para acceder a esos grandes fondos sobre el objetivo de los de desarrollo sostenible necesitamos proyectos entonces alguien dice no sabemos escribir proyectos pero vamos a esforzarnos vamos a aliarnos con universidades vamos a aliarnos con empresas para así ir atrás de esos proyectos para que genere recursos que excedan el presupuesto del IPGH ese es el objetivo clave hoy están como que surgiendo como hongos cada vez más organizaciones que hablan de que hacen casi lo mismo que el IPGH tenemos que juntarnos generar proyectos genuinos sobre los objetivos de desarrollo sostenible y era jugar en la Premier League como yo le digo hablando en términos futbolísticos seguimos por favor ahí ven las cuentas de los Estados Miembros 2018 tenemos casi 500 mil dólares recibidos sabemos vamos a las cuentas ya hemos hablado yo me he comunicado con casi todos con todos los presidentes de sección nacional sobre este tema este es reitero un aspecto clave que quiero ser rápido para generar el espacio suficiente para la discusión genuina y quiero agradecerle a todos y cada uno de los presidentes de secciones nacionales porque cuando hablamos por teléfono por videoconferencia o por whatsapp me daban argumentos me enseñaban y aprendíamos mutuamente de cómo ir cuando iba a los embajadores discutir en el buen sentido pelear por nuevos proyectos seguimos acá nos encontramos con el adjunto al consul de brasil correcto brasil tiene una deuda de 8 cuotas la deuda de brasil hoy es de 519 mil dólares con el ipgh ¿por qué surgió eso? porque si bien brasil fue fundador del ipgh el congreso de brasil no había aprobado mediante ley que la la participación de brasil en el ipgh hoy lo tenemos hoy se logró esperamos prontamente que brasil se ponga al día y agradezco la participación del consul de brasil aquí en esta en esta en esta en esta sala el propio embajador de brasil fue a llevar la ratificación firmada por el presidente temer y con que por ley de congreso brasil autorizaba o formaba parte del ipgh esto fue un escollo que ya se superó yo tengo no tengo dudas que por supuesto brasil es importante por el dinero que aporta pero más solamente brasil solamente brasil tiene más investigadores que toda américa latina junta necesitamos a brasil y por favor señor consul transmita a su la necesidad del ipgh de que retorne nuevamente porque el aporte de la cultura de los conocimientos científicos de brasil son muy importantes para el desarrollo de toda américa latina y panamericano en general área administrativa bien cuando llegué a la secretaría general me encontré con un promedio de edad bastante alto y es la verdad en toda organización necesitamos equilibrio equilibrio entre gente joven y gente con experiencia pero no pueden ser todos viejos y yo creo que no pueden ser todos jóvenes lo ideal como toda la vida es el equilibrio bueno el contador después de cumplir los 65 años se jubiló y con el sueldo porque yo no puedo aumentar no puedo incrementar la plantilla de funcionarios del ipgh porque no hay presupuesto y necesito gente necesito gente joven y bueno que se hizo el contador se jubiló y con el sueldo de él se contrataron dos jóvenes y esos dos jóvenes son los que están trabajando en el tema de redes sociales son aquellos que dicen ellos a los que tienen título de maestría en México le dicen maestro maestro miren que yo no estoy de acuerdo con eso la gente vieja no me gusta decir vieja sino la gente un poco más mayor es más estructurada hay una cultura y yo lo digo de corazón de dar cumplimiento a dar cumplimiento a órdenes pero hasta ahí yo no necesito que den cumplimiento a órdenes por supuesto necesito que cumpla la directiva pero lo que realmente necesita el ipgh hoy son iniciativas nuevas ideas y por eso esta gente joven estamos haciendo ese mix entre experiencia y juventud para incrementar la capacidad hay una palabra que en los anglosajones hablan de empowerment empoderamiento y eso es clave asumir responsabilidades asumir riesgos y si yo asumo responsabilidades a mi nivel y no traslado responsabilidades hacia arriba ¿qué genero? primero mayor productividad son más eficientes pero fundamentalmente genero iniciativas y nuevas ideas esa es el cambio cultural el cambio organizacional que se está llevando con los poquitos que somos de la Secretaría General ¿seguimos? hubo cambios a las secciones nacionales ahí ven uno de los problemas entre comillas que se tiene es la rotación de presidentes de secciones nacionales ¿sí? esto ya fue mencionado en documentos anteriores ¿sí? entonces el cambio muy rápido provoca que las personas vienen y ni siquiera se ponen hay países que han cambiado a sección nacional presidenta de sección nacional con menos de ocho meses entonces cuando uno genera ese diálogo después se retrocede pero son realidades dentro del algodismo eso es una realidad entonces usando la tecnología bueno ¿cambió el presidente? ¿quién es el nuevo presidente? y ahí mejorar la comunicación ahí está el tema de la clave el tema clave ese tema ¿seguimos? bueno los convenios quiero resaltar Pan American Development Foundation el anterior secretario general firmó un memorándum de entendimiento con aquella fundación es una fundación de la OEA que está en Washington más allá del papel que dice ahí la clave y voy a ser bien directo en este tema esa fundación tiene una un respaldo legal que es una fórmula que se llama 501-C3 ¿qué significa eso? que esa fundación puede recibir fondos de empresas norteamericanas ¿y las empresas norteamericanas qué van a hacer para aportar su dinero a ese fondo? ¿qué se les ocurre? descuentan impuestos ahí está la clave de eso entonces se firmó un convenio recientemente hace unos días en el cual se va a trabajar en todas las áreas del conocimiento del IPGH pero fundamentalmente apuntando a dos cosas cambio climático inmigraciones ¿sí? ese es el punto que vamos a tratar de generar ahora tenemos el convenio ¿cuál es el desafío? generar el proyecto para presentarlo a la PIDE y la PIDE que vaya a las empresas norteamericanas obtener los fondos y así trabajar y provocar el derrama del conocimiento para todas las Américas ¿sí? ¿seguimos? cumplimiento de resoluciones no voy a participar no voy a se han dado cumplimiento casi todos la mayor parte ¿sí? ¿seguimos? voy ahora rápidamente a mostrar fotos la sede del IPGH fue donada por el gobierno de México en 1930 es preciosa realmente la primera vez que fui la vi me impactó pero tiene un alto costo de mantenimiento ahora rápidamente pasamos las fotos esto ¿podemos atrás? esto es una ni los sismos lo lograron mover pero está sucia y hay que y no es lavarla sino más hay que ser especialistas en cantidades que lo llevan arreglar eso nos cuesta alrededor de 7 10 mil dólares seguimos miren lo que era 1953 la sala y miren lo que es hoy acá hay que poner dinero acá hay que poner recursos porque se ha ido deteriorando y a su vez no podemos ir y renovar así porque es un edificio que tiene carácter histórico ¿ok? seguimos también hemos trabajado en el tema de renovación tecnológica la compra de computadoras no teníamos en donde respetar el IPGH y ahí se compró ese equipo seguimos conclusiones en forma grande área científica los programas de asistencia técnica y publicaciones el esfuerzo para ser más eficaces más eficientes incrementar la calidad y la visibilidad en ese aspecto en el área financiera vamos a discutir el futuro del IPGH hoy en ese aspecto en el área administrativa la renovación del pensamiento crítico y la mejora continua en todo lo que tiene que ver en el área administrativa de la sede del IPGH bien terminó la primera parte vamos ahora al plan de desarrollo estratégico institucional yo ya les envié el documento así que no voy a ser muy muy explícito no voy a extenderme mucho más porque quiero dejar a tiempo a los demás expositores y reservar tiempo para lo fundamental esta es la clave un IPGH fuerte necesita secciones nacionales comprometidas la situación de las secciones nacionales es muy diversa hay secciones nacionales que están desarrollando actividades sin mucho dinero o con casi poco dinero y hay otras que no pueden que les cuesta incrementar no se olviden que el IPGH no solamente cartografía tenemos la parte de geofísica tenemos la parte de historiografía pero también tenemos la parte de historia y no podemos olvidar nuestra historia si olvidamos nuestra historia no sabemos de donde venimos no podemos generar hacia donde vamos y eso es un aspecto clave entonces a partir de ahí mediante modernización innovación cooperación y una evaluación crítica se elaboró este plan de desarrollo estratégico institucional y les confieso algo una vez que lo terminé que ya digo bueno mucha gente me ayudó no fui solo terminé estaba contento con mi trabajo vienen de secretaría general específicamente Claudio yo y dice mire que en el año 99 hicieron algo parecido y ahora me lo decís me dije yo ¿sí? me trajo el plan de desarrollo que está en la web lo pueden ver en el año 1999 el entonces secretario general un chileno redactó contrató una consultora para hacer un plan de desarrollo estratégico institucional y ahí me di cuenta que hemos mejorado algunas cosas pero la sustancia lo fundamental sigue siendo nuestra principal debilidad no podemos tener un IPGH fuerte sin secciones nacionales comprometidas ese es el punto clave de ese tema comprometidas ¿sí? ¿queremos? parte financiera ahí vemos que ya más o menos les he expresado acciones de índole ocasional lo ideal para este secretario general y para todos tener un ajuste automático de cuotas eso es un sueño pero soñar no cuesta nada y después el tema de reintegrar países hemos hecho acciones con Canadá con Surinam con Guyana con Jamaica a los efectos de que vuelvan o que se integren al IPGH hasta ahora no hemos tenido pero vamos a seguir dicen que el éxito no es alcanzar el objetivo sino que levantarse cada vez que uno cae y realmente que hasta ahora éxito ojalá que logremos el tema de cuotas pero si paso raya todavía no tengo algo que yo me siento misión cumplida todavía no falta muchísimo después tenemos los temas de acciones de índole permanente nuestro objetivo cuál es conseguir fondos más allá del tema presupuestal que viene por fondo regular que es lo que aporta en cada país entonces tenemos que buscar a socios cooperadores tenemos que buscar a la academia no queremos presentarnos a proyectos pero solo no podemos entonces necesitamos a los académicos que nos ayuden a realtar los proyectos necesitamos a las empresas con sus casos de éxito y juntos y reitero a los que tienen grandes fondos en los países de primer mundo ahí ven en grande cómo es el objetivo que se está tratando de forma gráfica seguimos desde el punto de vista administrativo incrementar la capacidad operativa el ejemplo más claro es que pusimos a una ingeniera en geofísica a cargo de los proyectos o sea hay alguien que entiende no es un no es un administrativo común no es un ingeniero en geofísica que va a entender y tiene relación directa con todos los jefes de proyectos queremos estar arriba queremos que la liberación de fondos no se empiece en abril mayo como se está haciendo ahora a partir del año que viene a partir del 15 de enero esperamos estar en condiciones de empezar a liberar los fondos para que se ejecute durante el 2019 lo planificado en el 2018 esos son los objetivos que tenemos para mejorar la eficacia de la eficiencia operativa ¿si? ¿seguimos? ¿allá? y el otro punto y ya murá a mirando a 2021 en los estatutos establece claramente que si queremos realizar una modificación del estatuto el único momento para hacerlo ¿cuándo es? en una asamblea general y Perú 2021 es mañana si no empezamos a trabajar ahora ¿en qué queremos modificar? esos 50 artículos del estatuto va a llegar el 2021 que es mañana y no vamos a tener algo consensuado algo pensado algo reflexionado y necesitamos modificar los estatutos por eso necesito van a haber unas resoluciones necesito el apoyo de las secciones nacionales que me digan que le alimenten cuáles son las necesidades cuáles son los cambios que desde su punto de vista desde su perspectiva son necesarias modificadas ¿sabemos? en el área científica los objetivos grandes objetivos de desarrollo sostenible la agenda panamericana y ustedes van a ver que va el tema de problemas un taller para directivos el día de jueves vamos a tener un taller para directivos ¿sí? les llamamos programas que os sur pero lo que vamos a ver con el apoyo del CNG ¿qué va a ser? va a ser las lecciones aprendidas de Taser Mías y cómo podemos mejorar todo el tema de nuestra eficiencia ¿el siguiente? plan de difusión ah, con respecto al Stintang el grupo de asesoría estratégica también todo apuntando a qué vamos a presentar en el 2021 ¿sí? te reitero es mañana ¿seguimos? con referencia a los proyectos para que ustedes si ven en los estatutos hablan únicamente de gobierno no tiene una mención a organizaciones no gubernamentales no tiene mención a organizaciones eh civiles no tiene mención a academia específicamente ¿sí? a socios en el estatuto entonces hoy el objetivo es lograr esa sinergia entre academia gobiernos eh organizaciones civiles para juntos apuntar a la obtención de fondos para proyectos que mejoren la calidad de la capacitación ¿sí? 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 cooperación vinculación o sea todo está relacionado de la parte científica si no obtenemos los fondos no únicamente con el fondo regular sino en otro tipo de fondos ¿sí? y esto es simplemente como mención de cómo está todo encadenado todo relacionado ¿sí? ¿sí? ¿alguna pregunta? ¿no? ¿sí? Gracias.